Por fin el armadillo y la armadura de lobo han llegado a Minecraft Y hoy vamos a conocer todos los detalles de estas novedades que van a salir en la próxima actualización de Minecraft 1.21 Solo que desgraciadamente no podemos probar estas cosas porque aún pues están en fase beta y no han sido liberadas al público Pero sin perder tiempo conozcamos al menos las cosas que ya nos han sido liberadas Y conozcamos un poco más sobre este nuevo móvil y la nueva armadura de lobo Y bueno antes de ir al video oficial echamos un vistazo aquí al sitio que hizo el anuncio general del armadillo Se puede ver de inmediato la imagen del armadillo del juego y de inmediato también comenta que te pareció el armadillo y su nuevo diseño Trabajando aquí en el sitio tenemos un avance en la información acerca de este mob dentro del juego Y tenemos aquí una serie de imágenes de este mob y ya dentro de Minecraft trabajando como podemos ver aquí Podemos ver básicamente lo que es la textura de este mob y lo que es su apariencia física será dentro del juego Incluso dice que el armadillo vive en la sabana y se asusta fácilmente Y cuando detecta una amenaza cerca de él se acurruca, se hace una forma de bola ahí Y no se desenrolla hasta que la amenaza desaparece Y aquí Minecraft enumera una serie de cosas que el armadillo encuentra desafiante como zombies, esqueletos y así sucesivamente Y bueno sigue aquí una pequeña imagen básicamente de como el armadillo se acurruca como una bola Aquí abajo dice que le gusta los ojos de araña y lo que menos les gusta es ser amenazado El armadillo también suelta algo llamado escudo que es como que se provoca aparazón del armadillo Y estos mismos escudos se pueden usar para crear armaduras de lobo Y bueno tenemos una foto abajo que básicamente muestra como es esta armadura de lobo y como el lobo se equipa con ella Y en las siguientes imágenes podemos tener unas pequeñas referencias a esta armadura de lobo Y bueno ahora que hayan fechado un vistazo a la página web oficial con toda la información Ya podemos ver un poco del video oficial sobre el armadillo y el lobo Y amigos míos conozcan al armadillo, el nuevo mob que acaba de salir en Minecraft Mira que linda es esta pequeña bola enrollada, loco Y si amigos este es el nuevo mob que fue anunciado para Minecraft Uno de los mobs que más fue botado y el datador de la última bobo Básicamente se asusta cuando alguien se acerca y se convierte en una bola Es un mob muy pacífico, divertido y lindo que tenemos añadido al juego Y que también tiene miedo de mobs como arañas pero que incluso se come los ojos de araña Uno de los fragmentos del armadillo es el ojo de araña Y sabías que el armadillo incluso puede soltar un caparazón Y este caparazón se puede utilizar para hacer una armadura para proteger a su lobo Después de muchos años el lobo de Minecraft tiene una forma de protección que es la nueva armadura Así que ahora puedes salir con tu amigo sin temor a perderlo Mira lo fantástico la nueva armadura de lobo Dale posa y mi loco posa que se te ve pero increíblemente bien con esa armadura Bueno podemos ver una prueba en la práctica básicamente de la resistencia de la armadura De hecho lo protege de muchos desafíos aquí en el mundo de Minecraft Y no olvides suscribirte a este canal para mantenerte al día con todas las actualizaciones de este juego Yo soy J10 y sin más que decir me despido